¿Puede una película que se desmembra a la que la piensas un par de veces considerarse una gran película? ¡Saludos, sa, sa, saludos! Yo soy Néstor Juez, que no gestor no es, y esto son las críticas sosegadas. ¡Hola, amigues de Habla Hispana! Buena semana de encierro cinéfilo para todes. Volvemos con una nueva entrega de Recordando el MCU, mi serie diaria dedicada a cada una de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Estamos ya acabando y hoy es el turno de la que es para mí la número 7, la película más taquillera de la historia, Vengadores Endgame, dirigida en 2019 por Anthony y Joe Russo. Ya hay un largo vídeo en el canal hablando largo y tendido de Vengadores Endgame que podéis visitar ahora mismo, por lo tanto yo tampoco me quiero extender. Como gran cierre épico de estas 23 películas y de esta gran saga de 10 años, funciona. Es una película muy épica, muy espectacular, que ofrece muchas conclusiones satisfactorias a nivel emocional, y que sobre todo cierra de un modo muy acertado el arco de Iron Man y el arco de Capitán América, que son los dos grandes personajes. La película tiene tres partes muy definidas. La primera parte, que es la parte del mundo desolado después del chasquido, creo que está relativamente bien conseguida. Me parece un poco pueril la manera de presentar un mundo devastado por la mitad de la población. Creo que tampoco se parte mucho la crisma a la hora de intentar averiguar cómo evolucionaría ese mundo en 5 años, pero aún así me parece potente y creíble. Me gusta bastante la parte intermedia, la parte homenaje, porque la película en definitiva no deja de ser fanservice. Es fanservice la película, pero fanservice que se la han ganado. Los fans llevan 10 años viendo películas, por lo tanto tiene sentido que la última sea un pequeños guiños y grandes hits del pasado y recordar antiguas películas. Por lo tanto, toda esa parte en la cual se revisita películas antiguas y se viaja al pasado está bastante bien, está muy bien construida, tanto por lo que se refiere a establecer las normas a la hora de definir una manera diferente de viajar en el tiempo, como lo que se refiere a las partes de ir viajando por cada una de las películas. Todo eso es muy entrañable. Como película dedicada a los 5 Vengadores originales, sin ninguna duda funciona, pero en absoluto creo que sea una gran película y personalmente la considero inferior a Infinity War y explico por qué. Es una película larguísima, eterna, de 3 horas, que en casa, si la ves en casa, se hace pesada. Y para mi gusto va de más a menos. Y no me gusta nada, y lo digo ya, pero nada, 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 el final. Me parece que es un clímax ruidoso, es muy poco creativo tanto a nivel visual como a nivel de diseño, es una batalla que es en un páramo desolado. Además la película comete para mi gusto el error de utilizar muy mal al personaje de Thanos. Ahí donde Thanos era un gran personaje en la película anterior, no tenía sentido que estuviera en esta película, por lo que sucede al principio, se le introduce al final para que haya un último gran villano con el que enfrentarse, no tiene mucho sentido la manera en que se le trae a la Tierra, toda esa subtrama con Nébula y las dos Nébulas, realmente colea por los cuatro costados, no tiene ningún sentido, resulta absurda cómo sucede, resulta absurda siquiera que se planteen ir allí, teniendo en cuenta que una de ellas ya sabe lo que se van a encontrar allí. Y esta es una película que se dedica a revertir a la anterior y darle la vuelta a todo lo que ocurrió. Parecía que esto era la gran tragedia, pero no, al final va a estar todo bien. En definitiva, salvo a dos personajes, los dos grandes personajes que les despedimos, uno de ellos de la manera más trágica y el otro porque decide volver a la vida de los años 40, el resto están donde estaban, seguiremos como estábamos hasta ahora. Y voy a resaltar otros tres defectos más. Creo que el personaje de Thor está destrozado en esta película, es el personaje más inconsistente de la franquicia, en cada película hacen lo que quieren con él, y después de un gran Thor en Ragnarok y después de un gran Thor en Infinity War, me parece bastante triste que Thor se vea reducido a esto, a un alivio cómico, un personaje tontorrón. Y una película siempre va a ofrecer incongruencias si utiliza el viaje en el tiempo, porque el viaje en el tiempo es una cosa imposible que siempre va a traer incoherencias. Pero si la película plantea unas normas, tiene que seguirlas. Y yo lo siento mucho, pero la película en su tercer acto se salta por completo, las normas, para crear un final bonito. Si tú has establecido que en el momento en que viajas al pasado y cambias una cosa en el pasado, no estás afectando a tu futuro porque estás creando una nueva línea temporal, que es el motivo por el cual tienen que ir y volver con las nuevas gemas para volver a crear un nuevo guantelete con gemas, para revertir el chasquido, no tiene sentido lo que ocurre al final. Para aquellos que la habéis visto lo estaréis entendiendo y no tiene ningún sentido. Si eres un gran, gran fan de la franquicia, vas a gozarla. Me parece que es el mejor final al que podrían haber llegado teniendo en cuenta las circunstancias, pero me parece que es claramente inferior a su primera parte. Creo que es una película también cobarde en muchos aspectos, hecha para agradar y que ha logrado ser lo que es, no por sí misma, sino por lo que venía antes que ella. Nos vemos mañana con la número 5. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en celuloidesanremojonestorjuez.com. Si te gusta este vídeo, deja un me gusta, compártelo con tus amigos, aporta tu opinión en la caja de comentarios y activa la campanita para que te avise de los siguientes. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal y si pinchas aquí, verás otros vídeos que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos películones, sed felices y comed predices.